El jugador me va alcanzando, ¿verdad? Se caiga de malo, boludo Si uno caiga de malo y picante, ya se tiene que estar caer en un general El Minugil no ha tomado el pelo, boludo ¿Qué haces? Bueno, espera, mira, te voy a mostrar La vamos a tener que trazar a esta A la virgencita Bueno, va a pegar No lo miras, no No, no, que se caiga de malo Bueno, lo que pasa es saber cuál es la volvada ¿Sabés cuál es la volvada? Que... Si, va a bajar los rémoles, ¿no? ¿Te parece? Me trabo el tambor ¿Te da la vista que está abierto? ¿Ah? ¿Te da la vista que está abierto? No, no, no lo he visto No, porra ¿Se bajó? ¿Voy a ver si no se va? No, no, no se va ¿Qué va? No, no, estoy mirando ¿Qué haces? ¿Picate si se baja? No, no se baja ¿Se queda? ¿Se queda parado? No, espera Bueno, ahora Se va calentar Bueno, ya más Le va a caer un coscache Tiene una cara de picante Bueno, saquemos la campera de ahí Entonces, acá las cosas No es duro Es duro, no tomo el pelo De esto que te va a picante Está más tranquilo que la mía Se ve, se lo veía a ver cachado Cuando estamos tomando el pelo Ya va, ya va Ya no más Espera un cachito Bueno, pero no te calentes Bueno, pero ya nos vamos Si nos hemos juntado acá ¿Ah? Dos segundos Dos segundos Espera un cachito Ya vamos, para, no te calentes Yo no tengo que comer y no a trabajar, hijo No puedo, claro, que usted tenga la gana de correrlo Correlo, no se puede Le muestro una cosa y lo corro Ya va, para, no te calentes No te calentes, barba Pará, pará, ya te lo saco Ya nada más Pará, me las vamos a poner Mira, esto, llevate Levate esto Ahí está, no está Levate eso Y eso, para el laje Para, no, para Vamos No le dimos cuenta el portón No le dimos cuenta el portón De la gente De la gente No, no, no La gente No, no No, no Wow ¡Vamos! ¡Vamos! Veamos ¡Vamos! No, 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 no. Bueno, ya va, esperá un poquito. No, ¿hasta cuándo voy a estar acá? Bueno, espera un poquito. Recién ha estado la policía, acá el señor de enfrente. ¿A quién? ¿A quién vamos acá? No, no lo va a chocar. Pará, no te vayas, vení, no te calenté. No te calenté, pará, pará. No, no lo va a chocar, lo va a romper al autotrés también. No, no lo va a chocar al autotrés, voy a buscar a la policía. ¿Te ves que la voy a buscar? No, si el señor... No, si correme el autotrés, todo lo que quiero, que me corre el autotrés. No, pero no estés caliente, si... Bueno, bueno, hace seis minutos que no estoy esperando. Bueno, nosotros hemos estado acá un rato charlando. Ya, este año no es cordial, por favor, ¿dónde correr el auto? A parte de la calle es pública, nosotros pongamos estacional. No, ¿cómo que no? El puente también es público. Por eso te digo, vamos para la policía y vemos. Bueno, espérate, esperemos al señor que venga acá de la policía. Te amémoslo. A ver, por no tener reacciones